...para grandes apetitos, tampoco para grandes presupuestos y tampoco para grandes perdedores de tiempo. Este comercial está dirigido a todas esas personas que están acostumbradas a trabajar y estudiar duro, comer bien, pagar un precio justo y no perder tiempo. Este comercial está dirigido a esas personas que podrán disfrutar en McDonald's del trío económico por 1.49. ¡Qué momento que estamos en McDonald's! Cerelar es un alimento completo. Ya contiene leche además de trigo, vitaminas y minerales. El alimento completo que crece contigo. Y ahora celular te obsequia una linda calcomanía en forma de osito o un atractivo metro con el que te divertirás mientras creces. Nada de caries. ¿Y qué más te dijo el dentista? Hoy aprendí que la mayoría de las pastas de dientes tienen solo una manera de ayudar a combatir las caries. Pero es más recomendable una crema dental que tenga dos, floruro y calcio. Sí, colgate contiene calcio. Y también que el calcio y el floruro de colgate ayudan a proteger, endureciendo y fortaleciendo los dientes. ¿Sabes, mami? Me gusta tener dientes fuertes. A todos nos gusta. Colgate doble floruro más calcio y cepillado frecuente, la protección anticaria es completa. El campo ha vuelto a la normalidad, porque el gerente regresó de vaca a Rodelag. Y ha ordenado seguir con todas las ofertas. Obtenga crédito sin abono inicial. Reciba un regalo al usar su savings card en Rodelag. Nuevamente abriremos todos los domingos. Obtenga regalos al comprar con su visa Chase o al obtener su club de mercancía. Y váyase nuevamente de vaca con sus compras en Rodelag. El gerente está de vuelta y está arrebatado, haciendo rebajas en Rodelag. Rodelag lo tiene todo. La calidad de esta cerveza. Se nota. Se siente. Se saborea. En Chorrera, el 43% de entrevistados que hicieron la prueba, escogieron el sabor de cerveza soberana. Nos gusta que nos comparen en la prueba del sabor soberana. Bell presenta un toque de limpieza. Loción rosada Bell. Duro con la grasa. Suave con sus manos. El toque Bell. Usted sabe que cuando usted compre un carro, usted puede esperar financiamiento, repuestos, taller y una sonrisa. O por lo menos eso fue lo que yo recibí cuando compré mi Mitsubishi en distribuidora, David. ¿A usted no lo trataron así? Oiga, ¿usted dónde compró su carro? ¿Usted no es tonto? Mitsubishi en distribuidora, David. Brillante. Gago en cinco segundos. Hablemos de Gago, la cadena joven, en supermercados. Este surtido esplendoroso, con estos precios maravillosos. Hay panes y dulces, hay frutas mejores, y carnes selectas. ¡Hablemos de Gago, el aniversario que celebra Gago! Artículos para lugar, libros, cosmetería, atención personal, cafetería, productos de aseo y mucho carpeo. ¡Hablemos de Gago, de todo lo bueno que le ofrece Gago! Y esos licores, perfumería, cajas modernas con tecnología, cercanos a su casa y gran familia. ¡Hablemos de Gago, de todo lo bueno que le ofrece Gago! ¡Porque Gago, 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 es falde de su hogar!